Dicen entonces que la ciencia del comportamiento pues están muy ligadas a todos los contextos de nuestra vida, la modificación del comportamiento, lo que tiene que ver con las tendencias, los hábitos, cómo nosotros accedemos con una simple pregunta a cambios comportamentales. Me parece muy interesante, por ejemplo, la manera como está diciendo cuál es mi consumo de agua o de energía en comparación con los que son mucho más eficaces y en comparación con los que son mucho más derrochadores. Porque de cierta manera lo que uno como ser humano hace o como persona es buscar siempre estar dentro de las personas mucho más adecuadas socialmente. Y si yo veo que me recibo, que si me recibo y estoy siendo una persona derrochadora, pues entonces inmediatamente eso genera un cambio comportamental. Y lo otro tiene que ver muchísimo con esa conducta altruista de sí, por qué o no, por qué desarrollamos nosotros la decisión de donar como órgano. Claro que aquí ya sale a reducir un poco pues todos los factores relacionados con la familia, con la religión, con la cultura, en donde pues para algunas personas, dependiendo de su religión, de su familia, de su cultura, pueden acceder a una decisión de esas más a favor de donar o estar en contra de la donación. Y eso es de mucho todo lo que tiene que ver con nuestros contextos. Estamos inmersos en un mundo de demandas sociales, de influencias sociales, de necesidad de cambios comportamentales. Y eso es lo que hacemos nosotros todo el mundo. Bien. No sé si hay alguna pregunta. Vale, yo contigo voy a enviarte un mensaje más tarde para enviarte el listado y el libro donde están los artículos que yo quiero que cada pareja trabajen para el parcial. Sí, para que lo puedan leer con calma y lo puedan entonces abordar para los últimos dos días de clase. ¿Listo? No olvidemos, no olvidemos de que hay unos temas que tenemos pendientes y que pues lógicamente hay que abordarlo. Y bueno, nos quedan estos miércoles, jueves y viernes para precisamente trabajar en eso. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Ok. Bueno, señoritas, que estén muy bien. Mucha suerte. Juan Duque, te dediques a su pareja, por favor. Profe. ¿Qué pasó? Yo ando. Profe, lo que pasa es que yo ayer te escribí porque tú me dijiste que no habías podido ver mis trabajos. Y tú no me respondiste. Espera un momentito, por favor. Déjame, ya ahorita que conversamos por el chat, y miro, voy a entrar a la página de la universidad y reviso a ver qué fue lo que pasó. Bueno, y ya hablamos. Listo, profe. Gracias. Vale, profe. Buen día para todos. Mucha suerte y muchas gracias. Gracias. Buen día, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.